Nuestra Orden de la Merced en la Iglesia tiene como misión especial la misión redentora, concretamente la liberación de los cautivos de nuestro tiempo. Sabemos que hoy en día han ido surgiendo una gran diversidad de cautividades. Y nuestra Orden se ha ido desarrollando, desenvolviendo, atendiendo aquellas realidades emergentes que hoy en día son lamentables, incluso de esclavitud. Y bueno, nuestra vida religiosa se va desenvolviendo en ese sentido. Aunque en principio, yo como superior general, animo a mis hermanos religiosos para estar fortalecidos en la fe. Tratar de vivir intensamente una comunión profunda con Dios y desde la comunión con Dios, vivir una comunión profunda con los hermanos. Para que desde la comunión también fraterna se pueda ir a la misión con mayor efectividad. En este momento, también mi preocupación es que nuestra Orden tenga una significatividad mayor atendiendo a la Iglesia perseguida. Este es, en un momento dado, un motivo fundamental que nos debe ocupar en nuestro tiempo. Así que, bueno, ser religioso mercedario hoy tiene que ver con esa consagración plena a la comunión con Dios, a la comunión con los hermanos, realizando con empeño, con entrega, la misión liberadora. Concretamente, decía, liberando a los cautivos de nuestro tiempo. Saludos y bendiciones.